Hola amiguitos hoy vamos a jugar al counter strike Me gusta ser antiterrorista A ver a ver a ver como se jugaba Ya pues, vamos a ganar Vamos equipo joder Super granada Aaaaaa que paso Amigo tu puedes Uno fuera xd Tu si quieres Nooo amigo Van a morir por eso Ratatatatata y muerto xd Que pro que estoy hecho jajajaja Ok no Ganamos papu jejeje Si ratatata xd Esta m4 me gusta Con silenciador es mas genial A ver el plan es Entro, saco a los rehenes Mato a todo el mundo y fin Jajaja fácil no les parece Nada por aqui Toma tu xd y tu tambien xd por 2 Rayos me dieron pero me da igual jejeje Aaaaaa Que hacker amiguitos Así no se puede jugar Que camperos no 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 por dios Pero bueno Que se le va a hacer No mames que troll el graham What that fuck rayos hace Pero que tipo de tecnica milenaria es esa jajaja Y no deja salir a los demas que troll xd Vamos y tu puedes Esos movimientos tan pros y Hasta ahi llego lopro de wild Rayos otro troll Ganamos oos siri xd gracias a graham Con mi m4 todo se puede xd Siganme compatriotas loquenderos Modo ninja activado Música maestro Rápido equipo Vamos con sigilo amiguitos Toma weon xd Vamos rápido camaradas loquenderistas Que nervios tio Afuera rejilla xd Yo bajo y ustedes se quedan arriba Ya los tengo equipo Nos vamos de aqui Abrete sésamo Asi se hace puerta xd No mames aaa Toco por alla Nada por aqui Nada por alla Cuantos muertos jejeje Lo logramos muchachos Buen trabajo Y ahora que Rayos Solo quedo yo joder Aaaaaa un enemigo Toma 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 Ja 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 Que facil fue eso Y el otro Que paso Ja 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 Ahí esta xd Ratatatata Y ganamos Bueno amiguitos Hasta aqui el video Que me costo hacer xd Ya saben like Si les dio risa O les gusto Y suscribanse Pamas xd Adios les dice Su amigo Darko Sano Kao Sano Top Sano